En su gracia y su justicia En mis pasos caminó Él luchó por mis pecados Mi batalla en mi amor Estás a mirar tu majestad Mi dulce, mi esquema Por tu gracia sin igual Mi corazón es calma Seguiré despacio Seguiré por tu amor Lucha conciente Mi dulce, mi dulce, mi dulce, mi fiel Mu az sogno Sueté, su agi y stupidizát La domiz futsa Mi dulce, mi dulce, mi dulce En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. En mis pasos abro yo, el lucho por mis José le transformé. La centralidad está en mis pasos abro yo, el lucho por mis pecados, mi batalla el ganó. Y mi gloria era Jesús, seguiré a Jesús, seguiré en su voz, y lucharé por siempre, y mi gloria es Jesús.